Al amigo, al amigo Valentino, ¿sale? A esos acompañantes también. De toda la familia, de toda la familia que hace posible esta gran festividad en honor a la Virgencita de Guadalupe. Allá por todos los guadalupanos, ¿dónde están los guadalupanos en esta noche? Y el aplauso, y el aplauso para la Virgencita. El aplauso, compadre. Eso. Ahí está, compadre. Felicidades nuevamente. Por allá, por ya, tres, cuatro ocasiones viajando por acá de este lado, compadre. Lalo, ¿verdad? Así es, así es. Un gustazo, un gustazo venir a conocer nuevas tierras por este lado. Así es, por cierto, gente muy agradable, muy solidaria, de verdad. Muchísimas gracias por ese recibimiento. De verdad que los vamos a llevar en el corazón. Mientras tanto, nosotros estemos acá, vamos a disfrutar. Recuerden que nosotros ponemos la música y ustedes ponen el ambiente, compadre. Así es. Vámonos con un temita que se plasmó ahí en la producción, ¿verdad, compadre? Chino, un tema original del grupo La Perseverancia de Oaxaca. Puede visitar nuestro video ahí en YouTube. Se llama San Juan del Río. Así es, compadito. Escuchen y báilenla. ¡Sala, compadre! Está a manos de nuestros... Nuestro director musical. ¡Sala, compadre! San Juan del Río. La Perseverancia de Oaxaca con ustedes en esta noche. ¡Sala, compadre! ¡Sala, compadre! La Perseverancia de Oaxaca con ustedes en esta noche. ¡Sala, compadre! La Perseverancia de Oaxaca con ustedes en esta noche. Y vemos de nuevo Para que viste bonita El alador Segureza texturita Zona de Vega Y para el mayor Domingo Valentino Martínez Rodríguez Y para toda su familia Y nos vamos con los años Hacia la Unión Americana Para todos los paisanos Y se encuentran en diferentes lugares Allá en Wisconsin Washington Washington Oregon Los Ángelos Y California Y échale paisanos Con puro sentimiento, mi hermano. Báilele, báilele. 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 Báilele, báilele, báilele. 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 ¡Vamos! 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 Y soy Walter, el de Euterio Ramírez Y nos vamos con el de Ema Saludando con mucho cariño A los amigos de Dorado San Lorenzo, el de Lucas, el de Vega ¿De qué hay una mujer en la que de San Carlos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!